Unión Nacional de Educadores Unión Nacional de Educadores Hasta con mi confuerza compañeros Y como Luchando, creando, poder popular También que se reparen los derechos del magisterio que hemos demostrado hasta la saciedad que hemos sido discriminados y que sí existen los recursos Existen recursos ecuatorianos y ecuatorianas no solamente para la educación sino también para la salud para pagar esa deuda social Por esa razón y en esa exigencia por nuestros niños, por nuestros jóvenes por la educación pública me sumo desde el día de hoy ¡A esta huelga de hambre! ¿Seguirán tomándose las calles del país? ¿De diferentes ciudades? ¡Seguirámonos fumándonos hombres y mujeres conscientes que solamente invirtiendo en educación vamos a sacar a este país del subdesarrollo! La Unión Nacional de Educadores se mantiene en movilizaciones y asambleas permanentes ¡Vamos a seguir con estas medidas de hecho! ¡Hasta que la Corte Constitucional se produce! ¡Esta huelga de hambre no va a parar! ¡Hasta que la Corte demuestre su independencia! ¡Demuestre que va a actuar en derecho! ¡Que va a actuar en justicia! ¡Y que va a reparar los derechos del magisterio! ¡Y que esta reparación constituye también beneficios para los estudiantes! ¡De nuestros sueldos el 38% se destina justamente para mejorar la calidad de la educación! ¡Lo que este gobierno ni los anteriores lo han hecho! ¡Lazo! ¡Escucha! ¡La UNES en la lucha! ¡Lazo! ¡Escucha! ¡La UNES en la lucha! ¡Lazo! ¡Escucha! ¡La UNES en la lucha! ¡Presupuesto para la educación y no, y no para la corrupción! Tres un hueco para la educación y no, y no para la corrupción. ¡Adelante Magisterio, unidos venceremos! ¡Adelante, adelante, adelante Magisterio, unidos, unidos, unidos venceremos! ¡Esta sangre, esta sangre demuestra, es el color rojo, el color del pueblo ecuatoriano, de la sangre del pueblo ecuatoriano! Y no vamos a descansar en estas medidas. Hoy nos hemos desangrado, hoy nos incorporamos a la huelga de hambre. Si Lazo tiene incapacidad para gobernar el país, entonces que se vaya. ¡No descartamos, no descartamos hacer el juicio por incumplimiento de una sentencia a la Corte Constitucional, que cuyo final será su destitución! ¡Adelante, maestros y maestras, que unidos vamos a vencer! ¡Invitamos a los maestros, maestras, a la comunidad educativa a seguir respaldando, a seguir uniendo las fuerzas por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestro país! ¡Que viva la huelga de hambre! ¡Que viva! ¡Fuera todos, fuera! 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 Amigas y amigos seguidores del Universo.com, buenos días, les saluda Andrés Salazar con cámaras de Alfredo Cárdenas. Estamos en los exteriores de la Corte Constitucional, en donde los representantes maestros de la Unión Nacional de Educadores han tomado otra medida de reclamo. Hoy en la mañana han decidido desangrarse, han realizado un desangramiento acá en los exteriores, justo en la puerta de ingreso para la Corte Constitucional, en donde al frente nuestro también se mantiene la huelga de hambre, unas carpas que están aquí. Entonces, varios representantes de la Unión Nacional de Educadores están acá con este desangramiento. Buenos días, ayúdennos por favor con su nombre y a quien represento. Paulina Aguayo, y represento a la dignidad del Magisterio de la Unión Nacional de Educadores. ¿Usted es maestra de qué? Cuéntame. Yo soy maestra, doy clases en la unidad educativa Aida Gallegos de Moncayo. Realmente es indignante mirar cómo el presupuesto para educación por el gobierno de Guillermo Lazo no lo está ubicando. Y nosotros como maestros, como padres de familia, miramos cómo la estructura de la unidad educativa, como de algunas instituciones, se está cayendo. No existe maestros, nos hace falta docentes, no tenemos maestros para deuda ahí, para el desarrollo de más de 3.000 estudiantes a nivel nacional que tienen esas necesidades educativas. Es por eso que hoy, no solamente es por la equiparación salarial, sino también por, sí, el presupuesto para educación del 0.5 que dice la propia constitución. Y es una pena y es lamentable como docente, señalo y le digo al Ministerio de Educación, si existe una incapacidad, dejen esos puestos, porque la corrupción la tiene que pagar quienes la crearon, no nosotros los maestros. Y buscamos la educación de calidad, promoviendo desde las aulas. Y también, al momento de la lucha, también estamos educando a los niños y las niñas. Por los hijos del pueblo, es lo que en este momento nos liberamos a esta acción, porque ya son 14 días de huelga de hambre y los jueces no están dando ya su señalamiento. Queremos que los jueces se pronuncien en derecho. ¿Es una medida que presionaría para que tomen pronto la decisión? ¿Es una de las medidas a las que han tenido que llegar por ese silencio? Sí, esta es una de las medidas que tomamos, porque los maestros nos sentimos que han sido indiferentes con la lucha de nuestros compañeros, han sido indiferentes con la educación pública y privada, han sido indiferentes los gobiernos de turno con lo que venimos haciendo toda esta lucha en este momento. Entonces, por eso que hoy los maestros y las maestras y los padres de familia y los estudiantes nos hemos sumado. Y ese desangramiento le hacemos ver que nosotros tenemos esa altitud, esa actividad. Nosotros queremos tener ese proceso para la educación. Esperamos que esta acción nos permita ya que los jueces dejen de estar en silencio y acuérdense. Muchas gracias. Bueno, son siete personas las que se han desangrado al frente de la Corte Constitucional. Buenos días, estamos de envío para el Universo. Ayúdanos con su nombre, por favor. Desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador expresamos nuestra solidaridad a los maestros del Ecuador frente a un gobierno que no escucha los pedidos justos en la equiparación salarial. Existe plata para la corrupción, existe plata y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No hay una educación, lo que dice la Constitución, una educación laica, científica. No hay aulas, esas no sirven aquí en el país. Exigimos al gobierno ecuatoriano que atienda de manera inmediata. Esto es una demostración de solidaridad, de respaldo, ¿sí? Frente a un gobierno que atiende al Fondo Monetario, a los banqueros y no a los pueblos del Ecuador, que es educación, trabajo, salud y seguridad social. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién lo presenta? José Chusín, dirigente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si nos sumamos también a las declaraciones que están unos representantes de la UNED. Los padres de familia denunciaron semanas atrás la situación de que se debe cambiar todo el cambiado eléctrico en la unidad educativa Manuel Abad. No lo hicieron. Y hoy proceden a sancionar de igual manera los maestros cuando el Ministerio de Educación, la Ministra de Educación, es la primera culpable. Y asimismo, otra burla para el Magisterio es el tema de los ascensos de categoría, que efectivamente nuestros maestros, 160 mil maestros, nuevamente son engañados. Por eso, ante la mentira, ante la infamia, la incapacidad, la burla, aquí está este Magisterio digno y altivo para continuar alzando estas medidas de protesta. Bueno, es una de las declaraciones que daba también un representante de la Unión Nacional de Educadores, vamos a intentar salir de acá. Bueno, pues también se manifestaban en el tema de este estudiante de 15 años que perdió la vida por una descarga eléctrica en una escuela en el norte de la capital, en el sector de la Rol 2, quien el Ministerio, por su parte, ya habría anunciado alguna medida con los dirigentes, los directivos de esa unidad educativa. Sin embargo, ahora dicen que también, claro, el Ministerio es el responsable, que no se ha tomado en cuenta durante tres meses. Esa es la medida que han tomado acá, el desangramiento, han dicho una medida urgente, desesperada que han tomado. Podemos ver también que acá, en las carpas, continúan varias personas que ya van 14 días en esta huelga de hambre que se han declarado. Vamos a intentar acercarnos para que puedan ver de mejor manera esta medida que han tomado hace 14 días ya de esta huelga de hambre que mantienen tanto en Quito como en Guayaquil. Varias personas se mantienen acá en esta disposición. De hecho, vemos que algunas personas ya tienen unos sueros para hidratarse de a poco, porque ya son 14 días desde que se tomó esta medida. Hoy en la mañana, también recordemos, hoy en la mañana hubo el cierre de algunas vías, tanto en Guayaquil como en Quito, en el sur de la capital, como en el puente de la Unión Nacional, de la Unidad Nacional, perdón, el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil. Se ha anunciado que continuarán este tipo de cierres viales, así como la huelga de hambre que se mantiene acá en Quito como en Guayaquil, y este desangramiento que han tomado como medida. No descartan también movilizaciones y esperan una resolución ya de la Corte Constitucional. Es lo que les podemos informar de momento acá en la capital, en el norte de Quito. Les invitamos a que sigan informándose a través de www.universo.com y de sus redes sociales de esta y más información que les podremos sacar en las siguientes horas. Quien les reporta desde acá, Andrés Salazar con cámaras de Alfredo Cárdenas. Muchas gracias. Buenos días.